La primera dama de la alcaldía de Buenaventura está efectuando un concurso de pesebres e igualmente la calle mejor decorada en Navidad. Ayer se empezaron los recorridos que van a ascender hasta el próximo 23 de diciembre. La oficina de la gestora social acompañada del jurado calificador y una nutrida caravana con chirimía incluida empezaron ayer los recorridos por los diferentes sectores que se inscribieron en el concurso del mejor pesebre y la calle mejor alumbrada. En cada uno de los barrios visitados se notó la creatividad y entusiasmo de la comunidad que ha utilizado elementos reciclables en una competencia que estará bastante dura. Empezamos nuestro recorrido por los diferentes barrios de Buenaventura en nuestro concurso de pesebre más la calle mejor iluminada. Queremos resaltar el trabajo comunitario. Ustedes están observando que hay una comunidad reunida en torno a este pesebre más a su alumbrado. Y eso es lo que nosotros buscamos como administración municipal. La gestora social en cada una de las calles visitadas rifa bicicletas entre los niños. Los ganadores lógicamente se muestran felices con el obsequio. Los recorridos serán todos los días hasta el 23 de diciembre para visitar las más de 50 calles inscritas.